Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por dedicarme un ratito de vuestro tiempo de la mañana del domingo. Así que lo primero es agradeceros a las personas que habéis venido a escuchar esta historia y luego agradecer a las personas y a las instituciones que han querido incluir la historia de Pío del Río Ortega en el programa de la Feria del Libro. Estas cosas se dicen cuando empiezan a dar una charla, pero es que voy a insistir mucho porque de verdad que para mí, por ahí está escrito un post que hace mucho tiempo, yo voto Granada. O sea, es que para mí venir a Granada es un lujo, siempre. Yo siempre ando buscando a alguien que me adopte en Granada, pero no hay forma de salir de Córdoba. Pero esto lo digo así. Hola, soy Elena Lázaro y yo lo que quiero y a lo que aspiro en mi vida es a vivir en Granada. Vivís en una ciudad maravillosa con una Feria del Libro impresionante. Está siendo también la de Córdoba, no voy a desmerecerla, pero es impresionante. Y este área me parece un verdadero lujo. O sea, yo estuve ayer escuchando las charlas y demás, es una cosa que me encanta. Es eso, es que pasa, la gente se asoma por la ventana, escucha un rato, sigue. Es maravilloso, de verdad. Felicidades por la ciudad que tenéis y por la Feria del Libro que tenéis y no es pelotillo, es que lo estoy diciendo sinceramente. De hecho, me traigo chuleta porque yo tengo tendencia a la dispersión, ¿vale? Me han pedido que, bueno, este año el tema de la Feria del Libro eran las guerras y los exilios. Y me pidieron que hablara del exilio de Pío del Río Ortega. Yo la historia de Pío la tengo contada en un libro. Siempre que me piden que hable de Pío del Río Ortega, acabo descubriendo algo más sobre su figura, su historia y su trayectoria. Y hoy he querido centrarme porque de verdad que se me puede ir. Voy a intentar dejarlo en media hora y luego conversamos todo lo que queráis sobre esta persona. Tengo que decir también que es maravilloso el cartel de este año. Me ha encantado, lo he utilizado en toda la presentación. Bien, para ponernos un poquito en contexto, creo que conviene no perder, aunque vayamos a hablar de historia pasada, se supone que del pasado es demasiado la guerra, los exilios están demasiado presentes y yo quería empezar recordando este dato. es que hay más de 10 millones de personas que viven fuera de sus hogares de origen, que han sido desplazadas y obligadas a ser ley. O sea, que es que ese dato creo que no tenemos que perderlo nunca de vista. Revisando esas estadísticas de las personas que están afectadas, sus vidas de esta manera, que viven como refugiadas fuera de sus hogares, encontré esta estadística y les explico por qué la traje. Son los años que yo tengo, o sea, es el recorrido desde el año 75 que fue el año en el que yo nací y ahí lo tienen. No paramos, ¿no? O sea, es una realidad, yo les voy a hablar de la realidad de una persona que vivió ese exilio a mediados del siglo XX, primer tercio del siglo XX, pero es igual, es algo que está pasando, que yo voy a contar una historia, pero hay más de 100 millones de historias, en este mismo momento, que podríamos contar. Miren, voy a ir contextualizando. La guerra civil española, o mucho mejor, la guerra de España o la guerra en España, como proponen autores, entre ellos David Jorge, porque no sé cómo les han contado ustedes la guerra civil española, sé cómo me la contaron a mí, y no perdamos de vista una cosa. La guerra que sucedió en España entre 1936 y 1939 fue un ensayo y un laboratorio para lo que vino después en Europa. Se probaron estrategias técnicas, bombardeo, aterrorizar a la población civil. Pues mejor la guerra de España o la guerra en España. Esa guerra produjo en este país entre medio y un millón de personas y ni siquiera sabemos si el dato fue así o no, porque no hay datos, porque no hay registros, porque falta muchísima investigación en torno a lo que sucedió en este país entre 1936 y 1939. De hecho, faltan muchos datos de lo que pasó entre 1939 y 1975 y todo el aparato represivo que sucedió después. En cualquier caso, esa es la cifra más consensuada entre medio millón y un millón de personas refugiadas en España. Esos fueron los principales destinos. Los españoles que fueron a la Unión Soviética, Argentina, Chile, Estados Unidos, México, Argelia. Argelia fue sobre todo un viaje de vuelta, de paso, hacia Francia y salieron muchísimas personas también, evidentemente, hacia Francia. ¿Necesitan saber algo más? ¿No quiere escuchar hablar sobre el desilio de los españoles? No se preocupe, señora. No hace falta escucharlo, lo puede leer. Yo vengo a hablarles solamente de una de esas personas que se tuvo que refugiar y exiliar. O mejor aún, de dos de esas personas. Pío del Río Ortega y Nicolás Gómez del Moral. Nicolás Gómez del Moral fue el compañero de vida de Pío del Río Ortega. Y Pío del Río Ortega, como yo solamente tengo media hora para hacer esto, yo me he traído lo básico. Esto cabe en un tuit. ¿Vale? Son 280 caracteres. De las personas que estáis aquí, ¿conocíais a Pío del Río Ortega? Sabíais quién era, ¿no? Y teníais claro. Bueno, pues, si hay alguien que no controla o que no sabía quién era Pío del Río Ortega, yo descubrí a Pío del Río Ortega hace muy pocos años. Y me impresionó no conocerlo. ¿Vale? Pío del Río Ortega descubrió la microglía, fue dos veces candidato al Premio Nobel de Medicina, fue doctor honoris causa por la Universidad de Oxford, antes fue médico rural, dirigió el Laboratorio de Histopatología de la Junta de Ampliación de Estudios, que es el precedente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dirigió el Instituto Español del Cáncer y fue uno de los intelectuales que acompañó al gobierno democrático de la República en ese devenir desde Madrid a Valencia, a Barcelona y después al exilio. Fue una de las figuras que el gobierno español protegió, porque era uno de los grandes valores, igual que otros muchos intelectuales del país. Para darnos una idea de qué supuso el trabajo científico de Pío del Río Ortega, bueno, pues he traído un resumen, ¿no? Las células de Ortega, no sé el público que hablo, hasta qué punto estáis controlando, si sois de neurociencia y demás, esto os va a sonar de sobra, pero bueno, las células de Ortega, que así se llaman, o sea, en el mundo se conocen las células de Ortega por Pío del Río Ortega, que fue un médico español, un científico español, insisto, dos veces candidato al premio Nobel, del que muchas personas, yo incluida, no he sabido nada hasta hace relativamente poco, no es una figura que haya sido especialmente conocida, sin embargo, su aportación ha sido fundamental. El conocimiento de las células de Ortega, de la microglía, ha explicado muchos de los procesos patológicos relacionados con los tumores y con los derrames cerebrales, y siguen funcionando. En el año 2020, que fue cuando se publicó este libro, y yo quería saber qué se seguía trabajando, si seguían investigando sobre los asuntos que ocuparon la vida de Pío del Río Ortega, pues sí que se publicaban. De hecho, hubo unos años donde parece que se abandonó esa línea de investigación, luego fue recuperada, porque además hay estudios que lo están relacionando con patologías con muchísima prevalencia, como pueden ser el Alzheimer y, por supuesto, la demencia senil. Luego entramos, si queréis, más en detalle. Esto es así como muy resumido, para quienes no conocierais la figura de Pío del Río Ortega, que pudierais conocerla. Sé que quienes hayáis escuchado sobre Pío del Río Ortega y luego su trayectoria personal, es algo más complicado, ¿no? O podemos complicarlo un poco más. Decía antes, descubrió la microglía, y lo podemos dejar así en básico, ¿no? Pues, perfecto, un avance más del conocimiento. ¿Pero qué supuso, además de ese impacto científico que he dicho, que se descubriera la microglía? Bueno, pues supuso que Pío del Río Ortega consiguió ver lo que Cajal y otros científicos no habían visto. Pero es que es así como funciona la ciencia. La ciencia va avanzando sobre el conocimiento que han generado otras personas. Pío del Río Ortega, que no fue discípulo de Cajal, perteneció como él a la escuela histológica, pero él fue discípulo con quien trabajó directamente, fue con Nicolás Achúcaro. Porque cuando Pío del Río Ortega llega a Madrid y pide trabajar con Cajal, Cajal tiene su equipo hecho, de hecho, Cajal está a punto de jubilarse, en realidad está en sus últimos años de trayectoria y no hace tapío del Río Ortega en su equipo y él va con Nicolás Achúcaro. Pero avanza en esa gran línea de investigación. La neurociencia española, a principios de los años 20, era la ciencia de vanguardia. O sea, toda Europa seguía atento a lo que se iba haciendo en este país. Había empezado el siglo con el Nobel de Cajal, el descubrimiento de las neuronas, o sea, se abrió esa línea de investigación, hubo recursos y financiación para continuarla y Pío del Río Ortega pertenece a ese equipo, pero va al Instituto, o sea, al Laboratorio de Histopatología. Cajal dirigía otro laboratorio que era el Laboratorio de Investigaciones Biológicas. Compartían un espacio, pero los jefes y los equipos eran diferentes. Cuando Pío del Río Ortega descubre la microglía, la caracteriza, lo que está haciendo es entender y explicar lo que Cajal llamaba el tercer elemento porque no sabía qué era. Superaba, de alguna manera, a Cajal en ese sentido. Esto es importante luego en la trayectoria personal, que yo no voy a entrar, salvo que en las preguntas queramos entrar en este debate porque desde que salió ese libro ahí parece que es raro en este país. O eres de Cajal o eres de Pío. Bueno, pues no, no hace falta posicionarse. Ni todo es blanco, ni todo es negro, ¿no? Pero bueno, él fue dos veces candidato al Premio Nobel, pero no tuvo todos los apoyos que quizás eran esperables de la repercusión. Había cola para investigar con Pío del Río Ortega en Europa. Se daban tortas por venir y tener una estancia en ese laboratorio. Ahí están los datos y la acta de la Junta de Ampliación de Estudios, donde vemos a muchas más personas en esos años trabajando en el laboratorio de histopatología que en el de investigaciones biológicas. Estaba empezando a despuntar, pero no tuvo todos los apoyos desde el país para conseguirlo. También es verdad, se ha dicho, bueno, Pío del Río Ortega no le dieron el Premio Nobel, disculpen, tapamos esos oídos, por rojo y por maricón. Tampoco. Pío del Río Ortega no obtuvo el Premio Nobel, porque cuando, esta es mi tesis, donde yo me mantengo, creo que no tuvo todos los apoyos quienes ganaron el Premio Nobel. Pues fueron los descubridores de las vitaminas, o sea, que no es que se lo dieran a otro que no lo merecieran, ni muchísimo menos, pero probablemente España fue candidato en 1929 y en 1937. No era el mejor momento de la diplomacia española y cuando Cajal gana el Nobel, ese principio de los Premios Nobel, en el año 29, y no digamos ya en el 37, los Premios Nobel ya son algo mucho más que solamente el hallazgo científico. Hay otros contextos y otras realidades que tener en cuenta, ¿vale? Pero bueno, no lo tuvo, pero sí que fue muy reconocido. Con esto lo que quiero decir es que la comunidad científica internacional admiraba ese trabajo. fue médico rural, él viene de Portillo, de un pueblo de Valladolid, es una persona con recursos, viene de un contexto familiar privilegiado, pero fue médico rural y aunque lo dejó porque quería ser investigador, él quería seguir avanzando en el conocimiento, pero es importante que al personaje cuando se le va descubriendo mantiene un poco esa humildad y serenidad, ¿no? Y eso es importante. O sea, dirigió el laboratorio de estomatología y ahí es donde quería yo entrar por ampliar un poco, ¿no? En el primer tuit era, dirigió este laboratorio, pero quería, y ya creo que les he dado una idea, ¿no? De lo importante que llevó a ser ese laboratorio. Dirigió el Instituto Español del Cácer. Será una persona muy reconocida, pero en la Academia de Medicina les pareció cuando se jubila Cajal, se queda en sillón libre y todo el mundo daba por hecho a quien le correspondía Cajal las neuronas en la microglía, ¿quién sabe más de esto? ¿Quién debería estar? Pues un discípulo de Pío que no había llegado ni había hecho grandes estancias ni ninguna aportación, bueno, había hecho sus aportaciones pero ninguna. Esa negación del sillón en la Academia que es en el año 31, creo, si es en el 31, sucede en un contexto político importante, el compromiso político de Pío del Río que estuvo cercano a alguno de los partidos republicanos más de centro centro derecha en realidad, pero bueno, había coqueteado con la política, pudo estar detrás de ese rechazo del resto de la Academia y sucede una cosa muy importante en ese momento cuando le niegan el sillón en la Academia y es que Rodríguez Lafora que fue un psiquiatra y otro neurocientífico muy relevante de aquella misma época, Rodríguez Lafora que sí era académico de la medicina, era miembro de la Academia de Medicina, renuncia, renuncia, lo hace públicamente y se organiza un acto público en Madrid en homenaje a pie del río Ortega porque realmente hubo una parte de la comunidad científica que no daba crédito a ese provincianismo de la academia negándole ese lugar porque él se había presentado, o sea, su candidatura fue presentada a la Academia de Medicina y a la Academia de Ciencias donde Cajal también dejaba el sitio, en la Academia de Ciencias entró Marañón y bueno, pero tenía la relevancia, el problema es que en la Academia de Medicina se lo habían dado a un actor ni siquiera secundario o a un extra y aquello extraño hubo un gran evento en Madrid, se escribió mucho en prensa sobre aquello, se posicionaron escritores y demás. Ayer anunciaba Emilio que Pío del Río Ortega tuvo relación con Lorca, efectivamente, ellos comparten Federico García Lorca están los mismos años en la residencia de estudiantes que Pío del Río Ortega está investigando. Hay por ahí una foto que la podéis ver en internet, lo que pasa es que yo no la he traído y estuve anoche, ¿la pongo o no la pongo? Pues no la pongo, por si acaso hay algún historiador muy mijita por aquí y como ahora ya tengo el título de doctora, pero bueno, yo estoy de periodista. Hay una foto de Federico mirando por un microscopio y se le ha adjudicado, o sea, se dice que es en el laboratorio de Pío del Río Ortega, pero yo no lo puedo demostrar, o sea, no puedo decir que ese sea el laboratorio, yo no lo he encontrado a confirmación en ninguna fuente y me ha dado apurillo, pero bueno, que sí que tuvo esa relación y en ese banquete quienes sí estaban eran Vallenclan, Pío Baroja, o sea, hubo los intelectuales de letra, entiéndanme, estuvieron apoyándole porque realmente en ese tiempo la intelectualidad no era de ciencia o de letra, todo se mezclaba, estaba unido y formaban parte de esa misma red y bueno, esto ya se lo he dicho, pues fue uno de esos intelectuales con un compromiso democrático, no voy a decir político, democrático, él dirigió el Instituto Nacional del Cáncer en un estado que era un estado democrático y organizado, pero no fue un estado fallido, fue un estado que obligaron a fallar. ¿Qué pasa con Pío del Río Ortega cuando llega la guerra? Pues que Pío del Río Ortega si lo he conseguido, se hará alguna idea y que era una persona muy reconocida con muchísimos contactos internacionales. Él venía, estas son algunas de las fotos que conserva el archivo digitalizado por la Sociedad Española de Neurociencia, bueno, pues aquí le tenemos en 1930 en La Habana y aquí a él le llamaban de muchísimos países. Esto es para que hagan una idea. Esta la pongo porque me encanta ese contexto de fiesta y no solamente de señores muy serios en laboratorio. Aquí esta, me traigo la chulerilla para no meter la pata, este es un viaje a Buenos Aires que acaba siendo el destino de su exilio, pero esta foto es de 1928. A él le llaman, él descubrió, como les he dicho, la microglía porque su sistema de extinción de los tejidos, estamos con la microscopía óptica, tenemos que coger el tejido, teñirlo para ver qué hay ahí, ¿no? Esos maravillosos dibujos de la escuela histológica que habrán visto los dibujos de Cajal, pues los dibujos de Pío, los dibujos de todo, dibujaban lo que veían. su técnica que se llegó a llamar en todos los laboratorios del mundo como la técnica de orteguear, o sea, la gente decía voy a orteguear, era utilizar la técnica que él usaba y aquí, aquí está en Buenos Aires donde llegaría después dando ese curso, o sea, esta de hecho creo que es de 1925, aquí está en el 31, en Hamburgo, o sea, estamos en la Europa que todavía la ciencia era, se escribía en alemán, uno critica mucho lo del sistema científico y publicamos mucho y vamos muy oficiados publicando en inglés, pues no hay nada si tocara ceno en alemán, la muerte. Bueno, este es un poco ese contexto, ¿no? de diferentes, esta es de México, esta es de México, que por cierto, bueno, cada uno de los personajes yo os voy a entrar ahí. Así llega de bien relacionado Pío del Río Ortega a 1936, con lo cual cuando la guerra, o sea, él se mantiene en Madrid, cuando el gobierno republicano decide que se desplaza y se va a Valencia, él va a Valencia, de Valencia va a Barcelona y cuando acaba la guerra de Barcelona hace una pequeña estancia en Francia, pero va y se instala en la Universidad de Oxford, a Pío del Río Ortega, se lo rifaban, podía ir donde él quisiera, porque era la persona que más sabía y que más había avanzado en ese momento, o sea, que traer, o sea, captar el talento y bueno, aquí no se podía investigar. En el año 39 el Estado está deshecho, nada funciona, pues imaginaros el sistema de tierna, si la gente no comía, de hecho, ahí, lo cuento un poco en el libro también, los gatos eran animales de laboratorio en los años 30, en el Instituto de, en el Laboratorio de Investigaciones Biológicas y en el Distopatología que dirigía, los que pudieron quedarse en Madrid y demás, los gatos los tienen que esconder para poder seguir investigando porque el gato te lo comías. Esta es la realidad de las guerras y de toda esa basura. Él sale en el 38, en el 39 para Oxford, está allí, aquí es cuando le han tendo solo honoris causa porque para la Universidad de Oxford era un verdadero lujo tener un talento como él allí. De allí parte hacia Buenos Aires que es donde definitivamente se instala. Este es Pollard que es el padre de la neurociencia argentina que fue que aprendió de Pío del Río Ortega. El sistema científico argentino lo creó un zurdo para mi ley. Tiene que ir haciendo. Bueno, ese es el laboratorio de histología que el gobierno argentino y la institución cultural española crean y ponen al frente a Pío del Río Ortega cuando llega exiliado. Su caso no es muy diferente a de muchísimos intelectuales y artistas y creadores españoles que tuvieron que exiliarse probablemente en el que sea la fuga de talentos más evidente de nuestro país que no significa que sea la única pero sí la más evidente. Tuvieron que salieron de este país muchísimas personas creadoras creadoras de ciencia creadoras de conocimiento pero creadoras también de arte y a mí me ha dado la gana porque estamos en la feria del libro y porque soy feminista de traerme si tenía que ponerle cara a ese exilio creativo pues pongo a tres mujeres que son Elena Fortun María Lescárraga y Rosa Chacel porque ellas además fueron a parar Argentina otros muchos fueron como les he dicho que esos destinos los que partieron hacia América Estados Unidos México Argentina Chile pero ellas estuvieron en Argentina algunos pudieron volver otros no más o menos el caso de Pío del Río Ortega podría explicarse así pero no es verdad su exilio supuso algo más y esa es la parte personal que yo hoy no tocaba pero cuando hablo de Pío del Río Ortega tengo que hacerlo porque fue la manera en la que recuperamos su historia en ese libro donde está su biografía científica pero esa la conocíamos pero hay una parte de la historia de Pío del Río Ortega que explica muchas de sus decisiones y su realidad y su olvido como escribía Tony Calvo en el Vende decía el doble armario de Pío del Río Ortega a Pío del Río Ortega lo metimos en el armario de nuestra historia como a tantos creadores de aquellos años que se habían posicionado del lado del gobierno democrático lo borramos de la historia y además a una persona que había vivido abiertamente en su contexto su homosexualidad esa parte nunca pasábamos de puntillas cuando relatábamos su historia bueno pues para que se hagan una idea el exilio de Pío del Río Ortega en Argentina supuso mucho más que su exilio intelectual porque fue un momento verdaderamente feliz y eso lo cuenta y se traslada perfectamente en la carta que Nicolás Gómez del Moral escribió a las hermanas de Pío del Río Ortega una vez que se instalan en Buenos Aires les voy a leer solamente un paracito muy breve queridas amigas Elisa Julia y Catalina hace mucho tiempo que estoy pensando en escribiros y se ha ido pasando el tiempo pero con esto saldréis ganando porque así será más larga y tendré más cosas que contar me figuro que estaréis enteradas por Pío que desde hace unos meses vivimos en un departamento mueblado pues nos habíamos cansado de vivir en hoteles pues las comidas no son como las de casa y Pío estaba cansado es un departamento confortable y tiene muchos detalles como calefacción agua caliente y esta palabra que me encanta frigidaire todo esto central que es muy cómodo cinco balcones a la calle con viguetas artísticas dos dormitorios un comedor un salón cuarto de baño y cuarto para la muchacha sigue contando detalles y hay un momento que dice Pío se cansa un poco de todo esto les había contado la cantidad de actividad social que tenían tenían que recibir Pío se cansa un poco de todo esto porque nos gusta más lo de casa y estamos más tranquilos pero no hay más remedio que atender un poco yo tengo más que hacer con todo esto pero lo doy por bueno porque Pío está mucho mejor yo he tenido ciertas discusiones en torno a mi manera de recuperar la historia de estas dos personas en este libro porque se me ha dicho que qué importaba que Pío del Río fuera homosexual que por qué tenía que contar la vida personal de nadie cuando yo descubrí esa carta la leí dije bueno yo saqué más pruebas necesitan de que eran realmente una pareja que hicieron su vida en común que se instalan en Argentina Pío muere seis años después por un cáncer y son sus años más felices o sea que estábamos aquí hablando del drama de la guerra y de los exilios pero es cierto que el caso de Pío del Río Ortega su exilio tuvo ese momento de felicidad también hay que contarlo recuperar su historia y su vida personal de esta manera que hemos hecho Nextdoor que es la editorial una cosa importante paréntesis los libros lean libros compren libros pero no por los autores ni las autoras las editoriales los libreros vamos a cuidar esto también recuperar la historia de Pío del Río Ortega así es como está representado en Valladolid como una persona así a pie de calle nada de un dios como Cajal en el retiro tengo que decir que Santiago Ramón y Cajal se negó a ir a la inauguración de ese monumento que hay en el retiro que le representa como un dios togado porque le horrorizó eso le horroriza al propio Cajal pero a Pío Pío es un referente realmente democrático de la sociedad que somos de la sociedad diversa en la que todo el mundo cabe entonces bueno eso es un poco lo que reivindica ese libro y yo con la charla de hoy lo que quería cuando les he contado espero que bien en tiempo o sea lo más o menos entendido el caso del Pío del Río Ortega es para hacerles ver que él fue un privilegiado que este país nuestro perdió muchísimo de su talento cuando todas esas personas que sabemos que lo tenían porque ya lo habían demostrado se fueron pero en cualquier guerra y en cualquier conflicto hay quien puede salir y seguir desarrollando su talento aunque sea fuera pero hay muchísimos casos de gente que se queda y que no llega y que nunca conoceremos cuáles fueron sus talentos o qué soluciones pudieron darnos a los problemas comunes porque no tienen esa oportunidad y probablemente ese privilegio y me parece que la foto de resumen la dicen todos con todo eso al año 1939 2024 España Gaza muchas gracias gracias